La arquidiócesis de Acapulco pidió a las autoridades que una vez conocida la verdad sobre el ataque armado en el que murieron dos sacerdotes en Taxco, se haga justicia. Estoy aquí señor, postrado ante ti, quiero adorarte, quiero alabarte. Seis personas, dos sacerdotes, una química, un profesor y un pescador acudieron a un baile en la comunidad de Juliantla a bordo de una camioneta color blanca. A su regreso sobre la carretera federal igual a Taxco a la altura de una gasera, repentinamente un vehículo color rojo le cerró el paso y varios sujetos comenzaron a disparar con armas de fuego. El saldo que dejó este ataque armado fue de dos muertos, tres lesionados y una persona ilesa. Dos de los hombres asesinados eran los sacerdotes Germaín Muñiz García, originario de Apango y quien prestaba sus servicios religiosos en Mezcala, e Iván Añorbe Jaimes, perteneciente a la arquidiócesis de Acapulco. Bueno, pues estamos tristes porque siempre la vida de todo ser humano es valiosa, pero sobre todo en el caso de sacerdotes jóvenes que han caído ante esta violencia imparable que estamos viviendo en todos los niveles de nuestra sociedad. A través de un comunicado la iglesia informó con profundo dolor sobre el fallecimiento del párroco de Las Vigas San Marcos, Iván Añorbe Jaimes, y el párroco de Mezcala, Germaín Muñiz García. El sacerdote de la Costa Chica, Iván Añorbe, era conocido por realizar conciertos de música católica, mantenía un ministerio activo con los jóvenes en diferentes pueblos del estado de Guerrero. Había aparecido en medios de comunicación como cantante católico, acompañaba a todas las parroquias en la adoración al Santísimo Sacramento. Para ti, la gloria, oh Señor, la alabanza, la honra y el honor. El sacerdote Iván Añorbe llevó toda su formación en el Seminario del Buen Pastor en Acapulco. Pues hoy ha sido cegada su vida, mientras había ido a acompañar una comunidad también con este mismo ministerio musical que le ha caracterizado durante estos años. Lamentable porque se trata de un sacerdote joven, apenas 40 años de edad, 9 años de sacerdote. En el 2015 había sido nombrado párroco en Las Vigas del municipio de San Marcos. Antes de esto estuvo en La Sabana como vicario y también en Atoyac de Álvarez. Fueron sus ministerios ya como ordenado sacerdote. La arquidiócesis de Acapulco pidió orar por el descanso de ambos sacerdotes y la recuperación de las personas heridas en dicho ataque armado. Fueron dos sacerdotes jóvenes asesinados, dos comunidades que fueron despojadas de sus sacerdotes. El cuerpo del padre Iván Añorbe será trasladado a la parroquia de Las Vigas, donde permanecerá algunas horas para posteriormente trasladar el cuerpo a San Luis de las Lomas, lugar que lo vio crecer. Les pedimos a todos la oración. La oración sobre todo por la paz, porque por todas las indicaciones que se nos han dado, pues es un lamentable accidente. Un ataque armado en la carretera cuando él se trasladaba ya de regreso. De manera que es la violencia que alcanza todos los estratos de la sociedad y que hoy ha cobrado la vida de dos sacerdotes. El otro sacerdote pertenece a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Era párroco cerca de Chilpancingo. Ante la consternación por el trágico suceso que enluta toda la arquidiócesis de Acapulco, el padre Juan Carlos Flores Rivas dijo que la iglesia suplica por la conversión de aquellos que cometen este tipo de crímenes que tanto dañan la dignidad de la persona humana, arrebatan el don sagrado de la vida y siembran dolor y sufrimiento en la familia y en la sociedad. Hasta este momento la arquidiócesis de Acapulco no había sido alcanzada de manera directa en la vida de un sacerdote. La diócesis de Chilpancingo, Chilapa, sí, como lo sabemos en años anteriores. Y sobre todo la diócesis de Altamirano, que en los pocos años recientes ha habido varios sacerdotes que igual en situaciones parecidas han sido alcanzados por la violencia. Pidió no cesar en el empeño por construir la paz en las familias, en la comunidad, en el Estado y en todo México. El padre Juan Carlos Flores Rivas dijo que el dolor por la muerte de los sacerdotes debe convertirse en fortaleza de la esperanza. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.